... Buenas tardes señoras y señores, las principales asociaciones ganaderas temen que la Unión Europea acelere... ...la discusión del nuevo reglamento de transporte de animales vivos por carretera... ...y que no haya mucho margen de tiempo para negociarlo, para discutirlo... ...por las elecciones al Parlamento Europeo. De momento se ha filtrado un nuevo borrador antes de que pueda confirmarse el día 6 de diciembre... ...y endurece algunas de las medidas que ya había planteado, por ejemplo los tiempos máximos... ...de transporte por carretera dentro de Europa, que quedan fijados en 9 horas máximo... ...a excepción de cabañas como la avicultura, también el porcino que tendrían 11. Pero también incorpora otras medidas inquietantes, como por ejemplo todo el transporte de animales... ...deberá ser nocturno cuando las temperaturas estén por encima de los 30 grados. Desde el punto de vista de España somos un país periférico, con lo cual la restricción... ...de las horas de viaje nos hace limitar que nuestras producciones tengan acceso al mercado comunitario. Enseguida lo desarrollamos. En el Rincón de la Caza de la Pesca desde este jueves se abre el plazo... ...para que las piscifactorías de Castilla-La Mancha queden, puedan solicitar ayudas para modernizar las instalaciones, Ángel. Sí, granillo para ser sobre todo más eficientes y también más sostenibles. 30 días hábiles a contar desde hoy para poder acogerse a esta línea de ayudas... ...que va a estar dotada con un presupuesto, en esta ocasión, de 150.000 euros dentro de esta convocatoria... ...que va a solucionar hasta el 50% de las inversiones orientadas a esa diversificación de la producción acuícola... ...y también las especies cultivadas, modernizando los centros de producción, el bienestar animal... ...la sostenibilidad y la mejora del uso del agua. En este día en el que cerramos ya el mes de noviembre, nos asomamos a diciembre... ...con otras noticias importantes que le vamos a contar como estas. Las tasas de fertilidad ganadera ovina en España son más bajas que en países como Francia, Italia o Australia... ...según algunos estudios. De ahí que el grupo operativo Ovinprove, impulsado por la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha... ...trabaje en la búsqueda de soluciones para mejorar las técnicas de inseminación en la raza manchega. En esta jornada de Albacete ha quedado claro que la bioseguridad de las explotaciones es determinante. El patronato de la Fundación Regional del Vino de Castilla-La Mancha aprueba los presupuestos para 2024... ...y diseña las próximas actuaciones de promoción. El programa de catas para acercar la cultura del vino a todos los públicos seguirá siendo clave en la región. También se hará promoción de los vinos con la marca Campo y Alma en la hostelería, restauración... ...y en los centros de formación profesional de esta rama. El aceite de oliva registra un fuerte repunte en origen en todas las categorías. A falta de conocer el aforo de lo envolturado en las almazaras del país... ...los envasadores de Anierac lanzan un primer balance de salidas en octubre. Cayeron las ventas un 37% en comparación con el ejercicio anterior. Estas empresas computaron 18 millones y medio de litros vendidos. El girasol también retrocedió un 2% frente a una vertiginosa subida de otras grasas de semillas. Buenos días, esto va para Jaramillo. Tenemos aquí el olivo, un año muy complicado. La aceituna es verdad que está gorda, pero cae muy mal y tiene poca grasa. Así que, amigo Jaramillo, un saludo desde aquí, desde Moral de Calatrava. Bueno, pues saludo recibido, que devolvemos, amigo en gracia y compañía, desde luego, para todas las cuadrillas que están de aceituna. Algunos desde bien pequeños, ahí tienen a Bastián, de la familia Gil, Vico, que ya está de recolección, en Valdepeñas. Menudo tractor, lleva ahí sobre la manta. En el mercado esta semana vemos diferenciales en positivo en prácticamente todas las categorías de aceite. Pulred, ya saben que hace unas medias de lo operado precisamente en los últimos días, últimas jornadas, y en esa diferencia de jueves a jueves encontramos, por ejemplo, el virgen extra, 42 céntimos por encima del precio que veíamos hace una semana, rozando de nuevo los 8 euros en un mes, que en pocas semanas veremos cómo ha sido precisamente en molturación, cuánto aceite nuevo ha entrado y cómo se está operando precisamente con él. 47 céntimos también, anota el virgen, en 7,41 quedaría la media. Ya saben que no son precios exactos que vayan a encontrar en su almazara, pero sí la tendencia en este momento del mercado. 33 céntimos más también para el ambante, en esa cifra de 6,66 euros kilo. La nueva campaña oleícola, que comenzó, como saben, el 1 de octubre, ha registrado una caída en ese mes del 37% en las salidas de aceite por parte de los envasadores e industriales de ANIERAC, la asociación española, siempre en comparación el mes de octubre con el del año anterior. Son datos, por tanto, de la patronal que en ese primer mes de campaña computó 18,5 millones de litros vendidos. La caída viene protagonizada fundamentalmente por la bajada en las compras de virgen extra, mientras que crece ligeramente el virgen y especialmente el aceite de orujo, cuya comercialización fue de un 10% mayor. Si miramos el dato de las ventas acumuladas, en lo que llevamos de año han bajado más de un 18%, quedándose en poco más de 213 millones de litros vendidos por estas empresas. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más entrevistos. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Recordamos en la agenda de contratación de seguros que estamos en el último día precisamente para la póliza de frutos secos, el almendro en esos módulos 1 y 2, era hasta el 30 de noviembre. Es hasta el 30 de noviembre por si estaban todavía valorando esta opción. Tienen toda la información del condicionador en la web de Agroseguro. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más entrevistos. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Frente al cambio climático la investigación es importante y en este sentido, fíjense en el dato que aporta hoy la Consejería de Agricultura. El 90% de los proyectos de investigación agrarios y ganaderos que se impulsan a través de los centros de experimentación que coordina el IRIAF con sede en Tomelloso están relacionados precisamente con esta materia o con la sostenibilidad. Son datos que ha informado el propio consejero Julián Martínez Lizán antes de reunir al comité de dirección en la sede que tiene el IRIAF en Tomelloso. Así, por ejemplo, se estudian patologías de enfermedades que afectan, por ejemplo, a las colmenas, a las abejas. Se valora también el contenido de aceites esenciales en diferentes especies aromáticas o la adaptación de la vid al cambio climático, algunos de los principales proyectos. Después de esta reunión también tenía convocado al patronato de la Fundación Regional del Vino de Castilla y La Mancha, allí en estas mismas instalaciones, para aprobar los presupuestos del año que viene y las actuaciones de promoción que se vienen realizando desde la Fundación Regional, con esas catas para acercar la cultura del vino a todos los públicos que seguirán siendo clave el próximo año. También se va a hacer promoción de los vinos con la marca Campo y Alma en la hostelería, en la restauración y también un plan de formación en los centros de FP de los institutos que trabajan precisamente con esta rama del canal ORECA. Seguiremos dando pasos, evolucionando a las necesidades que el sector demande, pero en ese sentido todos los esfuerzos que aún en la misma dirección de beneficio y desarrollo de la actividad, en este caso la del vino, somos la principal región productora de uva de España. Y digo de uva porque creo que es importante que empecemos a concebir la uva como materia prima, también para ver cómo además de vino también tenemos alcoholes, tenemos vinagres y tenemos mostos, que yo creo que es objeto también de desarrollo en los próximos meses y que tendremos que seguir avanzando en esa línea. En esta recta final del año las principales denominaciones de origen de vino van cerrando también su calendario promocional exterior para este 2023 que habían planificado, por ejemplo, los vinos de la Mancha, que acaban de activar la última acción en Polonia consolidando su imagen en Varsovia, en este caso, en la capital polaca, donde han celebrado, como decimos, esta última acción. Polonia es ya un mercado importante para los vinos manchegos, ocupa el sexto lugar de sus exportaciones creciendo cada año por encima del 15%. Ahora mismo ocupa el sexto lugar de las exportaciones del año 2022. Además, el mercado tiene muy buena acogida a todas las actividades que está haciendo desde la región de Castilla-La Mancha. Entonces, es un mercado con bastante potencial y esperamos poder realizar más actividades el próximo año. Bueno, si hablamos de promoción exterior, el diario oficial de Castilla-La Mancha publica dos nuevas convocatorias para empresas y cooperativas agroalimentarias. Destacamos precisamente estas acciones porque son coberturas de ayudas para sufragar los gastos de participación agrupada en el stand de Castilla-La Mancha, por ejemplo, en esa feria Cibus, una cita interesante para mayo de 2024 en Italia, en Parma, también en Atenas, las solicitudes de ayuda hasta el 18 de enero. También está abierto el plazo ya para las ayudas si quieren participar en la Fruit Logística de Berlín, que se trata también de otra de las muestras europeas más importantes que tiene este sector. Las ferias serán en febrero, las solicitudes, en este caso, abiertas, hasta el 7 de diciembre, como ven precisamente en su pantalla. Vamos a hacer una parada, reposamos toda la información, entramos de lleno también con otras cuestiones relacionadas con la ganadería, la bioseguridad... Enseguida estamos de vuelta. Seguimos aquí con las noticias del campo y permítame en este punto un consejo comercial, porque se acerca la campaña cereal de invierno y elegir el mejor plan de fertilización es esencial para garantizar un óptimo rendimiento y una óptima rentabilidad. Posiblemente usted esté habituado a abonar antes de la siembra el cereal, pero con los fertilizantes Entec podrá realizar la siembra sin necesidad de aplicar fertilizantes y aplicarlos posteriormente cuando el cereal esté nacido. De esta forma, con Entec dispondrá de mayor tiempo para realizar la siembra sin tener que preocuparse en la aplicación de fertilizante y podrá aplicar todos los nutrientes necesarios para su cereal en una sola aplicación antes del aijado, que es el inicio, el momento de máxima necesidad de nutrientes. Pueden ver, por ejemplo, la trama de este abonado que le ofrecemos y le recomendamos comercialmente. En próximos programas le vamos a explicar también en detalle los beneficios de los fertilizantes Entec para sus cultivos, para usted y para el medio ambiente. Este es un consejo comercial del programa El Campo. Hablamos de ganadería y de transporte a animales vivos por carretera, un debate que está muy abierto en este momento. Las asociaciones ganaderas de nuestro país temen que la propuesta de nuevo reglamento para regular el transporte de animales vivos por carretera vaya finalmente más rápida ante el horizonte de nuevas elecciones al Parlamento Europeo, que serán en mayo-junio. Y quede así poco tiempo de discusión para moldear. Una propuesta que en el último borrador que se acaba de filtrar endurecería las condiciones. Y no solo los tiempos de traslado a matadero, que a excepción del porcino y la avicultura quedarían a nueve horas, en avicultura y porcino serían once, sino otras condiciones de aptitud del personal, de logística, preparación o de las temperaturas extremas. Por ejemplo, con temperaturas superiores a 30 grados Celsius, todo el transporte deberá realizarse por la noche, entre las nueve y hasta las diez de la mañana, como muy tarde, si prospera, desde luego, esta propuesta, que ya critican las propias asociaciones como Amprograpor. Desde el punto de vista de España somos un país periférico, con lo cual la restricción de las horas de viaje nos hace limitar que nuestras producciones tengan acceso al mercado comunitario. Una reducción en las horas de viaje transportado, nueve horas para animales de sacrificio, y para animales para vida, 21 horas, separados en lapsos de 10 horas de conducción, una de descanso, 10 horas de conducción, después de los cuales hay que descargar los animales en un punto de parada durante 24 horas, y luego iniciar otra vez el ciclo de 10-1-10. Por otro lado, tendríamos las temperaturas, por debajo de 5 grados no se podrían transportar animales, por entre 25 y 30 grados habría que restringirlos a 9 horas diurnas, y más de 30 grados el transporte sólo podría ser nocturno desde las 9 de la noche hasta las 10 de la mañana, con las implicaciones sociales que eso puede llevar para los conductores y los que manejan los animales de forzarles a tener que trabajar en periodos nocturnos. Otro de los aspectos es el cambio de las densidades, se van a reducir las densidades, aumentar el metro cuadrado por animal, por lo tanto transportaríamos menos animales por camión. Por cierto, que la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, Interpol, ha emitido un comunicado para condenar y rechazar las malas prácticas de bienestar animal, bioseguridad o limpieza y mantenimiento de instalaciones, que se han denunciado en una granja española, en Burgos en concreto, y que ha trascendido a través de un vídeo que publican ya varios medios de comunicación, un vídeo que ha realizado la ONG Observatorio por el Bienestar. Interpol califica de inadmisibles las prácticas ilegales que se ven en ese documento y pide la puesta en marcha inmediata de medidas administrativas legales y jurídicas contra los responsables de esa granja que vulneran la ley y, por supuesto, atentan contra la ética y la deontología del sector ganadero español. El Porcino de Capa Blanca, añade esa nota, se siente agraviado y perjudicado por este hecho aislado que emborrona, dicen, el buen hacer de las más de 66.000 explotaciones. En Albacete este jueves se han celebrado unas jornadas, son las segundas que se convocan del Grupo Operativo de Trabajo, o BIMPROVE, que impulsó la Consejería de Agricultura para investigar precisamente líneas que mejoren las técnicas de fertilidad. En los informes oficiales que existen del Ministerio de Agricultura y otras entidades queda constatada que la fertilidad en la ganadería, por ejemplo, ovina, de España es inferior a la de otros países vecinos como Francia. Están viendo la imagen de esta jornada donde distintos expertos en sanidad animal han concluido en estos primeros trabajos preliminares del Grupo Operativo que la bioseguridad en las explotaciones, también las dosis seminales, son determinantes para el mejor resultado en la fertilidad. Además, es un momento clave también para la oveja manchega después de la crisis de la viruela ovina. Yo creo que conlleva su tiempo porque hay que tener en cuenta que prácticamente han llegado a desaparecer entre 30.000 a 35.000 animales y, por tanto, el grado de afectación es muy grave. En el caso de que haya que sacrificar animales por una enfermedad, por una zoonosis, tener siempre una reserva genética que podamos luego recuperar esa genética de esas ganaderías. Uno de los problemas que hubo, por ejemplo, en la viruela ovina fue que se sacrificaron animales de los cuales solo se tenía a lo mejor la parte genética del macho, pero no la de la hembra. Entonces, esto con la producción de embriones, pues hubiésemos tenido la genética de ambos y podríamos volver a incorporar la genética de esas ganaderías. La prevención siempre es mejor que la curación. Todas las medidas que se puedan tomar para evitar que enfermedades entren o enfermedades se difundan evidentemente van a tener mucho más éxito y van a ser mucho menos costosas tanto desde el punto de vista sanitario como económico que tener que aplicar luego las medidas de lucha contra esas enfermedades. En Ciudad Real, segunda y última jornada del Congreso Nacional de Empresas de Servicios Agrícolas que ha recalado este año aquí en nuestra región para presentar todas las novedades en este momento de la maquinaria para abarcar más capacidad de trabajo y ser eficiente como marcan incluso las líneas de la política agraria común. En esta segunda jornada de trabajo nos hemos acercado también a otras innovaciones muy vinculadas a esa demanda quizá de agricultores que van concentrando más tierras en sus manos y por tanto que necesitan otro tipo de dispositivos para abarcar los trabajos que necesitan. Muchas veces de cara a que esa explotación se tenga que dirigir a la administración para cualquier trámite ahora las empresas de servicio lo que quieren dar cada vez más es un servicio integral. Somos una plataforma de gestión de campo, 360 grados, por lo cual el agricultor tiene todos los servicios en una misma plataforma incluida la inteligencia artificial para luego poder predecir el ataque de una plaga, por ejemplo. En esa línea de búsqueda de eficiencia también las inversiones en modernización de regadío son elementales. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha firmado tres convenios entre el Ministerio, su departamento y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, EIASA, para la inversión prevista con un montante de dinero destacado, 745 millones, por ejemplo. 15 de ellos irán para un proyecto en la provincia de Guadalajara, en los regadíos del Enales. En este sentido también ha puesto en valor todo el esfuerzo inversor de las sociedades. En los próximos tres años habremos avanzado en la modernización y actualización con nuevas tecnologías y eficiencia energética de casi 700.000 hectáreas de regadíos, de las que más de 200.000 serán modernizadas por primera vez y beneficiarán a más de 20.000 regantes. Vamos ya con la caza y la pesca. Atentas las piz y factorías de Castilla-La Mancha porque la Consejería de Desarrollo Sostenible abre hoy el plazo para pedir las ayudas a la acuicultura aquí en la región, Ángel. Están sobre todo pensadas para favorecer, para ayudar a subvencionar el 50% de las inversiones productivas que hagan estas instalaciones orientadas especialmente a la diversificación de la producción acuícola y también las especies cultivadas, modernizando los criterios de producción, el estado animal, la sostenibilidad y la mejora del uso y la calidad del agua, mejorando también los canales de salida desde esos acentos. En definitiva, inversiones para conseguir una acuicultura más competitiva, sostenible y de calidad. Para esta convocatoria, de año en curso, como decimos, se verá un presupuesto de 150.000 euros. Bueno, pues aquellos que estén pensando en usar esos fondos para mejorar, como decimos, las instalaciones, tengan en cuenta que el plazo es de 30 días a contar desde hoy. En la página web del Gobierno de Castilla-La Mancha pueden encontrar todas las condiciones de esta ayuda, para instalaciones de acuicultura en la región. Bueno, en página de competiciones hablamos de pesca. Atención, porque vamos ya acabando el calendario. Nos queda una cita mundial, por ejemplo, en este fin de semana que ya encaramos. En este caso habría que viajar hasta Italia para ese campeonato del mundo de agua dulce cebador en la categoría de máster. Se está disputando ya, están los entrenamientos. El día 3 de diciembre veremos qué país consigue este título máster de agua dulce cebador. Con este mundial prácticamente se cierra el calendario de competiciones federativas. La Asociación Española trabaja ya, de hecho, en diseñar el nuevo cronograma para 2024, que se va a llevar en la Asamblea de Enero a aprobación. Para que se hagan una idea, este año, que ahora vamos despidiendo, solo a nivel nacional, se han disputado 24 campeonatos de España en nuestro país. Y hablamos de aguas continentales. 7 nacionales de salmónidos en sus diferentes categorías y modalidades, 5 de agua dulce, 4 de black bus, tanto de orilla como embarcación y pato, 3 de agua dulce flotador, 1 de carnívoros y otro de depredadores en kayak, además de los campeonatos de juventud, de veteranos o de damas. Nuestra región ha vuelto a tener presencia destacable en el calendario, sobre todo el canal de Castrejón, aunque también otros escenarios como Navalcán o el Cenajo. Vamos terminando, lo hacemos como siempre, con sus imágenes, anímense a enviarlas al correo electrónico a través del WhatsApp y con ellas buscamos el refrán. Empezamos precisamente con esta instantánea, toda la maquinaria recogiendo aceituna con ese arcoíris en Polán que ha captado Víctor en estos días donde algo de lluvia ha asomado, no la que esperábamos. En Malpica, Rosy nos manda los últimos cortes de alfalfa y Malpica de Tajo, bordeando al río. Este bonito olivar también de Granátula de Calatrava que ha captado Gregoria y que comparte con nosotros esos paisajes que más bien parecen pinturas y acuarelas, como esta otra imagen de Sergio desde Drieves, en Guadalajara, con el nuevo rulo que ha comprado para las siembras. Y en Fuensalida, Mario también, pues, metido en la faena. Ahí ven cómo va moviendo la tierra. El refrán dice, hoy que es San Andrés, por San Andrés el vino nuevo añejo es. Bueno, pues aquí lo dejamos, pero volvemos esta noche antes de las 9. Le esperamos, se quedan en compañía. Muy buena tarde.